Estaba ya burlándose, burlándose, así de ahí remata durísimo, es que era una bestia la verdad. Remata durísimo y en el aire me boto, o sea, es que es tan rápido que va la velocidad del balón. Tuve el honor de que me visiten las Morlaquitas, así que te invito a que las conozcas más y sepas un poco de su historia dentro del mundo del ecuaboli. Nombre completo. Estefanía Yesenia Merchan Portilla. Génesis Cristina Zambrano García. Silvana Valeria Valverde Contreras. La edad y el apodo que tienen. Tengo 25 años y me conocen como Tefa Merchan. La doctora te conocen. Tengo 22 añitos, voy a cumplir 23. Y me dicen Nasur. Yo voy a cumplir 20. Oye, ¿qué te pasa? Tengo 20 y ya no me miren así, ya, ya. Voy a cumplir 26. Este, sí. Y me dicen Silvin. Silvin. Y tienes una página que se llama Ecualike. Ecualike, sí. Sí. A ver, tú estás haciendo la cobertura, creo que de los partidos de los tres. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque yo estoy bastante contenido. Gracias. A ver, ¿cómo y por qué empezaron en el ecuaboli? La verdad, mis abuelos tenían dos canchas de ecuaboli. Entonces, por ende, comía, veía y todo ecuaboli. Entonces, tenía que... Y ahí ya me empezó a gustar, la verdad. Viendo, viendo y nadie me hacía jugar. Pues era malísima. Porque no sabía. Entonces, mi papi, como juega full ecuaboli, él daba de ventaja que yo le acompañe sirviendo. Entonces... Te daba cargadito, entonces. Sí, sí, sí. Entonces, ahí aprendí a perder miedo escénico, alza el balón. Mi papi me ayudó full en eso, entonces, sí. Entonces, empezaste al servicio. Claro, yo creo que eso sí. Empecé desde el servicio también. Y a los ocho años estaba jugando con mi papi. Ya. Sí, sí. Yo, la verdad, mis papás, mi mamá y mi mamá. Mi mamá y mi mamá. Jugaban los dos y ya. Perdón. Jugaban y bueno, les veía y nada. Y después, como solita con una amiga, me puse a ver cómo jugaban otros amigos. Hasta que me dijeron, ven. Y ahí aprendí a jugar así, bajito. Pues también, malito. Sirviendo. Pero ahorita juegan súper bien. Muchas gracias. Bueno, ya igual, por la familia. Papá, hermano. Mis hermanos, sí, tenían un buen nivel también. Sino que no se dedicaron también al 100% a practicar el ecuaboli. Y ya su profesión, su trabajo, ya no les dio el tiempo. Entonces fue la familia. Tus hermanos también han de ser altos. Sí, sí. Carroteaban. Sí. El uno, el otro quería, pero no se dedicó así. Pero en el trabajo no lo permitía. Ahora, ¿alguna anécdota en sus inicios? Una anécdota mía fue que cuando comencé a los 11 años profesionalmente, me llevaban a los pueblitos. Ya me pagaban 50 dólares que no pierdan. Y yo era jovencita, pues tenía, ya digo, los, ya para cumplir 11 años. Y yo jugaba con señoras. Entonces nadie daba un centavo por mí. Todos aposaban como es así. Íbamos al campo, aposaban cabezas de ganada, de todo eso, en contra mía. Y el señor que me llevaba, va una, va otra, va otra. Y estábamos, y nada, y nadie daba un centavo por mí, la verdad. Nadie daba un centavo por mí. Y les ganábamos, les ganábamos a la señora. Y una niña, que es lo que más me acuerdo, que una niñita estaba ahí y tenía un problema de crecimiento. Y yo igual en la edad, no es que era tan pequeña tampoco, ¿no? Pero, entonces la niñita coge y me dice, mira papi. Bueno, el papá me pide que nos traemos una foto, nos traemos foto. Y la niña le dice, mira papi, tengo esperanza de que sé que siendo pequeña puedo llegar a ser grande. ¡Qué bien ya! Sí, sí, la verdad que sí, sí. Para mí eso fue lo que más me ha marcado hasta el día de hoy. Entonces ya me respondiste otra pregunta, pero bueno. Perdón. Pues yo la verdad, no, eh, nunca me ha dado nerviosismo en la cancha. O sea, ni por bajar de plata, ni por poca. Siempre me he divertido en el vuelo. Y no tienes alguna anécdota, cuando recién empezaste que te había marcado nada. No, todo igual. La verdad, ya, igual. Ay, ¿qué me hace? Bueno, a ver, por lo general, cuando empecé, bueno, creo que ahora sí tengo un poquito más de nivel, pero por lo, un poquito que se hace complicado a mí por lo que es la movilidad, porque soy un poquito alta. Siempre ha sido, la agilidad ha sido un problema para mí, o sea, siempre, siempre. De que sí, que no puede, tras poder, y ahora creo que estoy ya jugando, o sea, como que en su momento no tenía la oportunidad de decir, mañana, mañana voy a hacer eso, pero ahora estoy consiguiendo lo que tal vez algunas que me decían que no podía, lo estoy consiguiendo yo. Estoy callando bocas ahorita. Un poquito. Es parte del proceso, creo eso, ¿no? Bueno, porque generalmente cuando uno empieza en algo nuevo sí sucede que hay mucha gente que te subestima, hablan mal, inclusive los propios panos a veces se cargan por ahí, pero ya cuando uno empieza a demostrar con acciones, ahí se vira la tortilla y después te, no sé, te admiran, otros te cogen más picas. Es parte del proceso sobre cerrar bocas, así que está súper bien. Ahora, una anécdota importante que haya marcado su vida deportiva, por eso dije que ya me respondió. Tú, Génesis. Marcado, marcado. ¿El ecuaboli sí te apasiona a ti o es fresco? Me encanta. Ah, sí, ya. Por eso digo, o sea, no he tenido ese problema que tienen otras personas, ¿no? También que se ponen nerviosas, yo, la verdad no, me gusta molestar, me gusta chachariar. Sí, de verdad, o sea, yo soy impulsiva, soy demasiado impulsiva y la verdad no. Pero no es por eso que faltamos el respeto a alguien, ¿no? O sea, eso es lo que justo también quería aclarar porque hay algunas personas siempre malintencionadas, ¿no? Con el fin de no querer incentivar a las jugadoras o cosas así, no, de achacales. Entonces, por ejemplo, justo abarcamos un bailecito y tanto va en los partidos, entonces, que sí, que no estamos burlando del equipo contrario. Y total, no es eso, sino como vamos a dar espectáculo y exhibición y la gente se emociona. Si yo, si yo, por ejemplo, ya ni hago así para que no malinterpreten, pero no por la gente, sino por, ajá, simplemente para evitar. Igual es parte también, creo, de cómo ustedes se lo disfrutan al partido. Y hasta la misma gente, pero hagan el bailecito, pero esto, que lo hagan. Y yo digo, sí, 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 la verdad que sí. Pero nunca es con la mala intención de burlarse. Sí, es cuestión de, mientras sea con respeto, claro, solo. Y una estrategia, en parte, que bajamos a los jugadores un poco, o sea, porque se ponen nerviosos. Sí, se desconcentra, claro. Se desconcentra. Y yo también empiezo a bailar. Hay otras que te responden a los jugadores. Sí, y empiezan a ver. Entonces es lindo, porque la gente también empieza, bien, ahora báilele tú, báilele tú. Y lo hacen, la verdad. Es como es exhibición y la gente se divierte. Yo por eso sí quería aclarar ese punto. Pero ahí sigue, sigue, quería aclarar. No, no tengo eso. Ya me quitaste. Entonces, no, no tienes alguna anécdota que, así como que citas que te haya marcado en tu vida deportiva en el Ecuador. Te he dado que alguien te inspiró o algo. Alguna cosa. No, la verdad, solita. ¿Qué te guiaste en alguien? No, solamente viendo así a desconocidos. No es que alguien me dijo, vamos a jugar así como que, con alguien me dijo, oye, vamos a aprender. No, yo solita me acerqué y vi, he estado viendo, 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 hasta que, bueno, un amigo me dijo, oye, ¿qué quieres jugar? Y yo le digo, sí, de una, así, nada. Entonces ahí yo con otra amiga entré ahí a jugar, nos poníamos de lado a lado. Entonces, no, de verdad, nerviosismo así para jugar, no, para nada. Ya. ¿Y tú, Silvia? Recalcando lo mismo, no, pero de ahí, no, yo creo que es lo mismo, o sea, porque siempre, siempre no he tenido un buen nivel del comienzo. Siempre, siempre fue eso, fue lo que más me ha marcado hasta el momento, o sea, eso. O sea, la evolución que tú sientes que has tenido hasta ahorita. Sí, sí, realmente eso. Alguna anécdota graciosa. O sea, siempre ha bajado un poco cuando comienzan a chacharear del otro lado, pero lo hacen bien. Y eso como que, y, y se nos reímos por eso, porque la verdad no hay muchas personas que hacen esto. Que se atreva. Sí, pues, y ahora a la vuelta nos trabajamos y ahora nos quieran bajar así de la misma manera, o sea, así es. Nos reímos. Nos pasó por cierto. Nos desconcentramos. Nos desconcentramos. No es casi como que nos bajamos, nos desconcentramos y es como que. Como así. Sí, pero bueno. La reacción que da también, ¿no? Ya, pero después ya volvemos a trabajar. Y se reconectan. Sí, eso yo he visto que es característico de ustedes. O sea, más de que juegan bien el ñeque que le meten. Gracias. Es mi respeto, la verdad. Muchas gracias. A ver, más del ecuabueli, ¿a qué se dedican? Yo soy odontóloga. Entonces, yo sí trabajo en la casa, hablemos de así. Tengo ahí como mi consultorio, igual trabajo así. Eres autónoma. Sí, y me gusta también viajar. Chocó. Ah, bien, yo llevo a pasar bien. Verdad. Sí, sí, me gusta, pero no me gusta estar así metida, así ahí misma. Me gusta salir a hacer como labor social, cobrando un poco menos. Pero, haciendo lo que me gusta. Eres bien proactiva en ese sentido. Sí, sí, la verdad que sí, me encanta. Me encanta poder ayudar a las personas que no pueden salir a la ciudad o cosas así. Entonces, yo ir allá. Tengo una máquina portátil y todo. ¿Esta? ¿Esta que me hace 70 años? Sí, sí. Entonces, eso. Yo me dedico a eso también. Ah, qué chévere. ¿Ya? Yo, la verdad, no. Solamente me dedico ahorita, por ahora, al ecuabueli. ¿Tú, Silvia? Soy técnica dental y auxiliar en odontología. Sí, ahorita, o sea, sí, trabajo todavía con algunos odontólogos en Cuenca. A eso me dedico. Aparte del ecuabueli. A ver, un jugador y una jugadora favorita del ecuabueli. Hombre, mujer. La verdad, nunca he tenido favoritos. La verdad, pero... Hacia ningún deporte. Sí, sí. No porque me creas por el ecuabueli. No, no. Simplemente, no. No, no. Mi papi siempre me ha dicho que tú y así ya. Pero, ¿a quién he admirado? Sí, a Cari Hernández. A la de aquí de Quito. Mi respeto. Ya, ya, ya. Que viste, como ser humano, como persona, como persona, como todo, como todo, como jugadora. Mi respeto, de verdad. Mi mami también jugaba ecuabueli súper bien, de verdad. Era servidora, pero... O sea, de familia mismo. Un poquito, un poquito. Sí, sí, dando gracias a Dios. Pero sí, mi papi, mi papi quedaría como... Como varón. Sí, como varón. Allá, vamos con Génesis. Mi madre, puedo decir así, pero ella no es que es famosa o algo. Pero en Guayaquil no hay mujeres. Fue así. Guayaquil no hay. Entonces, ya. Prácticamente fueron ella y una tía. Y otra señora amiga de mi mamá. Fueron que iniciaron así jugando contra hombres. Allá en Guayaquil. Entonces, nada. Yo digo mi mamá. La verdad. La chica. Y en hombres, nadie. No. No, es que para mí todos juegan bien. A los que le meten ñeque. Y a los que no, pues... O sea, te agrada cuando meten ñeque. Sí, me agrada cuando meten ñeque. Y creo que es emocionante en esos partidos. Yo digo, no. Qué jugador para más pésimo. Así digan que sea el mejor. Porque hay personas que dicen, no, él es el mejor, el campeón. Cosas así. Mejor y campeón y pasa perdiendo. O sea, yo. ¿Dónde? Pero bueno, ya está. Y yo, pues, simplemente el que le meta ñeque y le meta garras para jugar, para mí será un mejor. El ñeque siempre es diferenciador, ¿no? Porque así sea un partido de viejitos cuando mete ñeque. Ah, sí. Es el mejor. Para mí es el mejor. Ajá. Porque la experiencia que tiene. Es una técnica que tiene. Y la salsa que le meten. Sí, esas botadas. Súper bien. Así se acerca a la bola. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un privilegio, un privilegio. Sí. ¿Y tú, Silvi? Bueno, yo creo que de mujeres, bueno, primera vez que me pongo a pensar en eso. Y realmente sí admiro el juego y el carisma que tiene Tefa, el desenvolvimiento en la cancha. Sí, joder. No, realmente. Yo creo que por ende también somos equipo, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta cómo se desatueve en la cancha a pesar de su tamaño, de su altura. Muchas personas le tratan de... Le subestiman, yo creería. Le subestiman. No, exacto. Porque llegamos a una cancha y es... Que no nos conozcan, que no nos han visto jugar. ¿Quién va a colocar? La grandota, la grandota, la grandota, la grandota, la grandota. Y la chiquita pasa allí. Y cuando... Y cuando... Y las apuestas. Yo voy, yo voy a ese equipo, yo voy a ese equipo. Y cuando nos ven ya posicionadas en la cancha, ¿cómo que va a colocar la chiquita? No, no, no. Me abro, me abro, me abro. Ay, me abro. Entonces, yo creo que sí, sí. Le admiro mucho como Juegate. Y en varones yo creo que... Difíciles. No, o sea, yo creo que... No, no. No, no, nunca me he dedicado a pensar en eso. Ahí queda. Sí, sí. Ya. De los viajes que han tenido ustedes por el ecuabueli, ¿cuál es el lugar que más les ha gustado? La verdad, así yo siendo honesta y con la mano en el corazón, todos, 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 todos. Porque sería quitar de aprecio así algo que... Algo carisma. Sí, sí. Porque hay gente tan maravillosa en cada rincón que nos ha tocado, pero de verdad, qué privilegio. La verdad, yo creo que... Que me han tratado súper bien. Sí, sí, súper bien, súper bien. La verdad que hasta ahora no hemos tenido malas experiencias o cosas así, la verdad. Pero para mí todo así. Sería mala fe de mí decir que no, a un lugar específico así. La verdad para mí. Sí, pasamos por acá también. Sí, vale. Todo igual, mismo criterio. Es que el cariño, creo que un poquito que nos conocen a alguien, llegamos a una cancha y es, sí, foto, 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 foto. Y es lindo que la gente nos reciba con tanto cariño, con tanto aprecio y la amabilidad. Entonces, nos llevamos creo que lo mejor de cada sitio, cada rincóncio de ese cuadro. Me han tratado súper bien, entonces, ¿cómo decir no a ese lugar y el otro? ¿O tendría que mencionar todos los lugares para esto? Sí. Los señores viendo eso. Si no me va a ser la verdad. No me va a ser la verdad. Estas ingratas. Sí, sí. No, la verdad que sí, sí, todos. A ver, la pregunta del millón, chicas, ¿son solteras, casadas, divorciadas? Solteras, solteras, vuelvo a ver. La señora dice soltera. O sea, no, pues la señora dice soltera, pero igual le vamos a tener por ahí una otra cosita por allá. Nada formal todavía. No, yo tengo novio, nada, pero sí tengo novio. Ya, porque si no lo dice, después son los problemas. Ya, que cuide, que cuide. Ahora, un saludo especial a quien ustedes quieran. El amor de mi vida. Mi familia. Qué linda. Yo más preocupa que ella. Para esa parte. Porque yo le pondré un geste que hay en la cara de ella. Yo digo, ¿quién era decir? No, sí, para mí también un saludo muy especial para mi familia. Mi mamá, mi papi, mi cuñada, mi ñaño, mis tres sobrinos hermosos que tengo. Y bueno, mis primos también que siempre han estado apoyándome y la verdad. Y toda esa linda gente que nos apoya es para todos ustedes. Un saludo muy grande de parte mía. Tú. Igual, antes de que digas, igual va a salir en partes separadas en TikTok, así que, Beli, tienen que contestar las tres. Saludos a toda esa gente, bueno, que nos va a ver, obviamente, principalmente a mi familia. Los amo a todos. Y bueno, nada, a todos. Bueno, yo, igual a toda mi familia, a mis hermanos que están en el exterior, que siempre me están apoyando. A mi mamá también, a mi papito, que a pesar de que no saben mucho de tecnología, ya están. Mija, ¿qué hora vas a jugar? Mija, ¿qué hora vas a jugar? ¿Qué hora vas a jugar? Que ya estoy atenta. Entonces, para ellas. Y para toda la linda gente que siempre se da cita a las canchas, a los eventos, a apoyarnos. O a veces también apostar en contra. Muchas gracias, pues, por la cita, de verdad. Muchas gracias para todos. Sí, porque dicen eso de que, este, yo y vos te, pero me vine. Bueno, yo igualmente se le mando saludos a todas. A los buenos y a los malos. A los murcianos, estaba bien. No, no. Ahora, ¿tienen ustedes alguna filosofía de vida marcada? Ahora, me explico mejor, alguna enseñanza, alguna lección que ustedes hayan recibido a lo largo, corto de su vida que os haya marcado tanto, que ustedes le ponen especial atención a esa enseñanza y eso de alguna manera rige su vida. Puede ser un poco de lo que siempre digo yo, que las incapacidades están en la mente, porque no se necesitan ser gandote, ser gordo, ser flaco, lo que sea, simplemente las ganas que uno le ponga. Corazón. Sí, y aparte de todo eso, como me dijo mi compañera, corazón. Porque yo creo que cuando uno hace con el corazón y el alma, o sea, viene y nace solito, o sea, se ve, se ve esa, no sé, esa vibra, se ve todo lo que uno puede alcanzar. De la mejor manera. Sí, yo creo que pidiendo a Dios, yo creo que pidiendo todo a Dios, perdón, eso tenía que decir, primerito, que primero es Dios y de ahí después todo lo que uno se proponga lo puede lograr, la verdad, si tiene ganas y corazón, como lo dije. La verdad, hay mucha gente negativa, me han tirado, o sea, malas energías, diciendo un millón cosas, y simplemente las personas que yo les cuento eso, me dicen, no le pares bola, sigue adelante, yo sé que tú eres la mejor y sé que tú no eres eso. Y eso es lo que más, porque es lo que más se ha escuchado, ejemplo de recoger y vender, cosas así. Entonces, a mí me han dicho, o sea, he escuchado eso, y obviamente, la verdad, no serviría para hacer eso. Bueno, recalcando sobre el tema que tocó Génesis, yo creo que, no sé si tal vez conocen un animalito que se llama Arminio o algo así, déjenme el niño. Véanlo, véanlo. Yo también lo puedo buscar por acá. Ya dejas lo inquieto. No es armadillo. No, armadillo. Sí, es armadillo. Sí, sí, es armadillo. Es animalito para, y venden la piel de pie, sobrevalorado muy bien en todo el mercado. Entonces, para cazarle a él, ponen como que en la entradita de la casa de ellos, le ensucian. Para que ellos tengan que volver a salir sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que él prefiere? Morir limpio y ensuciarse. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Yo creo que nuestro equipo nos caracterizamos en que vamos a una cancha a dejarlo todo. Va a haber peleas, discusiones, conflictos dentro del hogar, pero lo sabemos llevar de la mejor manera, pero tratamos, perdón, tratamos siempre de ganar los partidos. Vamos a dejar todo en la cancha. Y creo, y se han habido pequeños comentarios por ahí de que sí, que hay, que se venden, que eso es lo otro. Recalco, no nos gusta eso. No nos gusta eso y no queremos llegar a ensuciar nuestro nombre. Sí, creo que siempre que haya alguna persona malintencionada o quizás se picó porque perdió. Pero hasta vienen a decirnos en el oído. Busca, culpable, diariamente. Y después tú vas y escuchas a esa misma persona que te dijo que iba a ti, ves que está buscando contra tu. Porque supuestamente tienen miedo de que... Para desconsentrar o algo. Pero es complicado, la verdad. Sí pasa, sí pasa bastante. Sí es delicado y como me reforzó. Es complicado porque no se sabe, la verdad. O sea, nunca llegamos a conocer a un ser humano. Así es la verdad, tío. Nunca llegamos a conocer a un ser humano al 100%, pero yo creo que quedará siempre en todo, en nosotros. Porque yo creo que, sí, yo creo que uno podrá dormir. La verdad que yo cuando pierdo no puedo dormir ya, pero sé que estoy tranquila. O sea, no perdí nunca porque sí, claro que cuando pierdo no puedo dormir. Yo puedo estar chuta, perdí, que esto no puedo dormir, pero eso no es que la conciencia igualmente... Claro, no le he dejado nunca. Y usted va a decir, chuta, les falseé a mis amigas o cosas así. No, no, yo creo que siempre la verdad siempre sale a la luz al fin de cuentas, pero hasta el momento nos manejamos en eso ya. La mentira tiene tantas cortas. Es la verdad. Entonces... ¿Cuál era la pregunta? No, me respondiste súper bien. Sí, eso fue buenísimo. Es que no te acordaste, me respondiste súper bien. Buenísimo. Es muy bien eso. En el ecuabueli como se maneja bastante dinero, se les iba a decir, y está vinculado gente de todo tipo. Uy, personas que me parecen. Ajá. Hay que manejarse con cuidado y también hacer las cosas de forma... Creo que eso es integral en la vida, ¿no? Uno tiene que ser correcto en la vida porque entre... ¿Cómo les digo? Bueno, lo que pasa es que cada vez la sociedad es como que decae un poquito más, ¿no? Entonces, si es que hay más personas correctas, de cierta forma se combate esa parte de corrupción. La correcta sigue viéndose como mala. Y las malas también como bien. Porque ahora cómo está la sociedad, obviamente, ¿no? Pero, bueno, pienso que igual sí trasciendes el manejarse bien porque igual es como una luz que recae sobre sus familias, las personas que están a su alrededor, sobre su descendencia también. Porque yo creo que detrás de una cámara nos ve un millón gente y aparte es nuestra familia, nuestros sobrinos, y es súper bien lo que les pasó. Sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que por ellos. Pero también las personas que se ven reflejadas en las que tal vez quieren o aspiran llegar a tener un poquito de nivel como nuestro juego. Inclusive ahí, miren, chicas, yo les digo algo, ¿no? No me lo tomen a mal. No, no. Yo pienso que como ustedes les sigue bastante gente y les admira y les respeta, creo que tienen hasta cierto punto responsabilidad sobre esa gente en el sentido de dar un buen ejemplo. Ajá. Ya. Habrá quien diga, no, yo, ¿por qué? Yo soy libre de hacer lo que quieran. No, pero también hay que tomar en cuenta que siempre lo que hacemos al pica es una luz para los demás o no tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que tienen responsabilidad. Y qué bonito que algún chico o chica diga alguna vez, no, es que yo hago esto, actúo esto. Lo que te han dicho a ti mismo, ¿no? O sea, sí se puede, ¿no? Es una limitación mental nada más de ser chiquito, grande, gordo, o sea. Entonces, les felicito, chicas, por eso. Muchas gracias. Y ya para ir terminando, quisiera que por favor le envíen un mensaje a la gente de la ecuabolic que les admira. Para mí que toda la linda gente que nos está viendo y todas las personas que quieran realizar este deporte, que lo hagan, que nada está dicho como debe ser. Si uno está capacitado y entrena constantemente el sacrificio y la entrega a un trabajo duro, todo va, los resultados se vienen solos, la verdad. Así que nada es incapaz, nada, todos si nos proponemos lo podemos lograr. Así que es un hermoso deporte, la verdad que les recomiendo. Bueno, la verdad, ¿qué puedo decir? Y yo... Sí, hablaste casi todo. No es justo, no es justo. La verdad no es justo. La verdad no importa y lo que te salga del corazón. Es nada, que la gente vea el deporte como bueno y no como malo. Y que no lo vean en las apuestas, sino como divertirse. Y la verdad Que toda la juventud Ahora en adelante Que se fijen ahora eso Porque ahorita como se está viendo Se están doñando muchos jóvenes Por el tema de la droga y todas esas cosas Entonces hasta esos chicos Ciertos que nos hemos dado cuenta Hasta ellos ahora están viendo eso Y espero sean así y sigan hacia adelante Y que bueno, eso es El mejor deporte para qué El mejor para mí El mejor del Ecuador El mejor del Ecuador Aparte de ese voleibol, no Si es bacano Esa fue Hacia la tienda Ah, siento que me fue una voleibol Por eso no, pero no Si es bonito En ese sitio tuve En ese sitio tuve algo de problemita Algo así, puedo decir así Porque me dicen así Ven, juega Intenta para que veas que bonito Porque yo entonces estaba en la cancha de ecobole Entonces yo dije como que Bueno, ok, vamos a ver ¿Qué tal? Chévere Me terminan pisando Me terminan empujando Sí Yo también, yo creo O sea, yo también creo que Si es que entrara a jugar En ese tiempo Volibol es como que Chuta, quiero hacer Es que me dicen Párate ahí Y yo, ok, me para aquí Te llega la bola Lo que haces Como el voleibol La recibes Ya, como el ecobole Perdón Y yo dije ok De mi puesto me iban a empujar Entonces yo dije no Yo me voy Yo así dije yo Me fui en horario Yo me voy En el voleibol también tengo una anécdota Que a los 12 años que entré Tampoco no me aceptaron Ahí no me aceptaron por ser pequeña Ahí sí me dijeron así Los dirigentes No, no Usted no entra Y parece de ese día Que yo voy Solo de 1 a 75 en adelante Así Y yo antes jugaba a básquet Fue a básquet Y a mí ya me pagaban por ecobole Sí, de verdad Yo creo que yo estoy Quieta No crezcas más Y nada Eso Eso bueno Yo en el voleibol Por eso digo El mejor deporte Es el ecobole Y ojalá Y lo siguen Todos digan Para que Es lo más bello Sí No, es que No hay nada Pues ya Me dicen que igual No iba a quedar nunca Porque por ejemplo Llegué un miércoles Y ellos el viernes ya viajaban O sea, entrené yo ese día Para probarme Y mi mami Claro, el jueves descansaban No había entrenamiento Porque viajábamos a Guayaquil Y yo tenía 12 años Y mi mami dice Pero prueben Le dice No pierden nada Y se me reían así No estaba mi entrenadora El argentino No estaba la verdad Se me reían Que pero cómo va a quedar Así, así La verdad que superas Y nada Pues ya Se me reían todo Y yo ya Bravísima Yo digo Si hasta me pagan En el coagul Y yo No voy a estar Yo también Digo recibiendo Pues así Por esos Esos halagos Entonces Le dije a mi mami Y yo Vamos, vamos Digo vamos Digo vamos Igual Ya nada No Dice mi mami No, no Que te prueben Que te prueben Y así te mandan Y bravísima mi mami Pero prueben Y así no vale Que salga Por la misma puerta Que salimos Por la misma puerta Que entramos Y así mismo Una dirigente Un paréntesis Tu mami se nota Que es barraca también Ah sí, sí Mi mami sí, sí La verdad El amor Hacia los hijos Ella da la vida Para los hijos O sea Yo creo que toda madre Pero ella es Mucho más Pero digo por la frase O sea No pierden nada Y si es que no le sirve Que salga por la misma puerta Que entró O sea La confianza Que te tiene Sí, sí Pero claro Y ese día Coge y mi mami Le dice eso Y ahí estaba una dirigente Que se llamaba Jessica Súper bien Falleció La verdad En paz descanse Pero mi respeto Es con ella también Hasta en voleibol Logramos un Vicecampeonato La verdad Y ella me dice Probémosle, probémosle Porque ella estaba riendo mucho Y ella dice Ya probémosle Igual no perdemos nada Y ella me prueba Y yo no tenía idea de voleibol No tenía idea Porque no es como El ecuador El que uno agarra Claro Ahí solo es yemas En vez de agarrar O sea De colocar Ellos le mataban Y yo veía que en vez de Porque antes se cogía así Pero bueno Yo llegaba con chulla Antes de coger con chulla Llegaban con dos manos Y yo Ese rato aprendí Y yo me dijo Les veía, les veía Para no quedar mal Pues cuando Rematan pues duro Y una amiga saca mal Una chica de ahí Pues no, no eran mis amigas Todavía Manda Y yo voy corriendo Corriendo Y me boto así Y paso Y paso Con chulla Se que yo solo Les vi la cara Pero nada Seguía yo ahí Seguía, seguía Entonces Yo en vez de golpear así A lo tonto Hablamos así Y yo le tocaba así O les amagaba O yo Y le mataba la bocilla Porque yo antes Fueba de punta Entonces No me dijeron nada Ese día Le han dicho a mi mamita Pero mi mami Para no emocionarme O cualquier cosa Y mi mami dijo Ya no, pues salimos Del entrenamiento Todo Y me llaman pues Y me llaman en la noche Que quieren hablar Con mi papi Y yo digo Bueno papá Digo ¿Quieren hablar contigo? Y yo digo Chuzo De las libretas Digo Algo Del colegio Algo Digo No he hecho nada Pues Y total No, pues ya le dicen Que me dan permiso Para viajar a Guayaquil Y todo Entonces sí Ahí fue Ahí fue mi Mi comienzo En voleibol Con la técnica Del ecuabole Por ejemplo Yo en voleibol Implementé Que en vez de De sacar Digamos así Raqueta Con chulla Y en el ecuabole También se Ganaba bastante Porque por ejemplo En ecuabole En vez de La seguridad De lo que era esto O chulla Era la raqueta Entonces la verdad Que sí Hasta ahora en voleibol Mi profe Mi entrenador de voleibol Me decía Deja de meter chulla Pero ¿Cómo no voy a meter? Imagínate la diferencia De llegar a una mano Llevo hasta más rápido Con derecha Y ahora toditas juegan No sé si la maldicina De mi profe Pero ahora todos Hagan con chulla Y eso que no es en ecuabole Pero sí, sí Mi entrenador me dijo Deja de jugar de punta Dice Si quieres viajar lejos Si quieres irte a otro país Juega Juega del Iber Y yo no Porque salgo acá A cada rato Que ni sé qué Y hasta así Y yo Y no quería Y me lleva A un nacional en Gambato Donde quedamos campeonas Por primera vez Tocan de donde te apago ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con mis cuadritos? No, sí, sí Entonces eso es No, no, sí Déjate hasta allá O sea, ya, pues ya Otro día con más calmitas Y la de mañana Y le cuentan Todo el día con más calmitas Es que ya sabes Ya, ya, pues Sigue, tranquila No, ya, ya, ya Ya, ya, se me fue el hilo Le cortan las alas Sí, güey Y ahí el campeonato De Ambato Así sí me acordé Yo solo acabo de contar esto Entonces en el campeonato De Ambato Que me lleva Yo no quería jugar de libro Y yo digo No, no me puede de punta Así, así, de tonta Porque ahora entiendo Que todo lo que él hizo O sea, le condicionaste Le dijiste Sí, sí Y él era bravísimo O sea, nunca se dejaba Que nadie le diga Yo nunca he sido filática Ni nada Pero estaba O sea, en mi edad Tonta, la verdad Y mi entrenador me dice Igual te pongo Chuta Y yo entro bravísimo Pero no me gusta No dar todo O sea, ya si me meto algo Pues a dar todo De no, mejor no Bien, bien Ya, ya, nada Me metí bravo Así la Me metí bravo Cuando le mando a un amigo Igual lejos Y voy corriendo Así mismo Y salvo Va, ya la gente Me empezó a aplaudir Dijo, chuta Parece que me va a gustar Este puesto Digo, qué ira Va, toca una bola Al lado de mi servidora Mi servidora se queda así Queda así, pues Paradita Y como antes Los contrincantes De Pichincha Y Guayas Eran los mejores equipos De voleibol La verdad Hasta ahora Ahora que Azuay Ya está surgiendo full Entonces, bueno En ese campeonato Quedamos campeonas Y yo quedo como Mejor libero Primera vez que Azuay Queda campeón en voleibol Primera vez Entonces fue un lujo Entonces yo dije Ya nada Y él me tenía Solo en la pared En la pared En la pared Y yo dije Pero haga mejor con el resto Si quieres ser la mejor Dale Dale Entonces la verdad Él inculcó el voleibol Este argentino Leonardo Pieroni Mi entrenador Súper bien De verdad Él inculcó el voleibol De contra bien La verdad que para mí Es un lujo Poder y haber estado Con los mejores entrenadores Entonces Él fue uno de los pioneros En esto del voleibol Que ahora quedaron Con él Quedó la categoría De mujeres De hombres Y él hace que no Nos sentamos incapaces Por ejemplo Otras provincias Yo veo que llaman A otros refuerzos Y él no Nosotras mismas Nosotros no necesitamos De nada Nosotros podemos Y él intenta ver La debilidad del uno Para No, no Mis respetos De verdad La verdad que un grande Un grande en el voleibol Y para mí es un lujo Porque él Gracias a él Estoy donde estoy Hablemos así Y eso que por él También me querían llevar A Cuba a jugar Sino mi papi me dijo Que sí Que a los 15 años Me querían llevar a Cuba Y mi papi me dijo Pero estudia Y ya profesionalmente jugando Y mi papi me dijo Ya Si vos decides eso Pues nos vamos Pero una cosa Te digo Si te decenas ¿Qué haces? No es que eres una grande Y ya te recuperas Y todos te van a esperar Porque eres un fundador No, eres libero Primero porque no te graduas No estudias Y ahí sí Haz lo que quieras En el deporte Porque veo que te apasiona eso Entonces la verdad que Es especial Sí Hay que dejar un poquito No, sí Entonces la verdad que sí La capacidad Y la mente de mi papi Que me ha ido a full Sí, sí Ese tipo yo Le debo Ahí está Sí Ahí están los años de experiencia También Sí, sí La verdad que sí Una persona que ya está más vivida Y todo Bueno y la sabiduría Para guiar a los hijos ¿No? Qué lindo Bien pensado por tu papi Un amigo Algo similar le pasó con el fútbol Él tenía chance de hacerse profesional Pero prefirió continuar con una beca que tenía en la UID Y también sacó su carrera Y ahorita está trabajando Y más estable Porque una lesión puede Sí Cambiarle la vida a un deportista Sí, sí La verdad que sí De haber sido subestimada tanto A llegar a tener tanto Y fui la única Dando gracias a Dios De la Azuay Que llegó a ser mejor jugadora del Ecuador Contra semejantes monstruos de alto Que jugaban súper bien Ahí jugaba la hija del entrenador de Pichincha Que era la que me estaba llevando a Cuba Y fue la primera vez que yo recuerdo Que fue la primera vez que ella Llega a Pichincha a hacer topes en Azuay Lo que antes Azuay iba a hacer topes en Pichincha Guayas Para los campeonatos nacionales Y ella llegaba Y ella llegaba Llega Es que era grandota Me medía 2 metros 10 Y tenía su caminada Ajá Yo creo que Yo creo que tenía esa caminada Así de Caminos bonitos Y así Y así como hecha la pepa Así, así La verdad que sí Por vos vengo en ANMBI Así Y yo Ah, que sí Y le digo a mi amiga Angie, si me estás viendo Digo No te pares en la línea de tres Porque eres grandota Y nuestro bloqueo era pequeño Nunca iba a tapar a la semejante bestia Le digo No te pares en la línea de tres Digo Ábrete O ponte las manos Porque Llega Alú Soña Mi amiga Da la vuelta ¿Dónde estoy? Digo Ya cállate Quieta Pero la verdad Ella remata Así una fuerte Así Y nos ponía Y mi entrenador decía Párate No te está buscando acá Párate Por eso digo Las palabras de un entrenador La experiencia de mi entrenador Era párate ahí Y de ahí Si me calienta Coge Y estaba ya burlándose Burlándose Así Y de ahí remata durísimo Es que era una bestia La verdad Remata durísimo Y en el aire me boto O sea Es que es tan rápido Que va la velocidad del balón Y le saco Así O sea Pero creo que Si yo me pusiera a pensar Y dijera Yo voy a sacar la próxima No, no Es imposible O sea La verdad que Y ahí cogió Y hace bajo Para, para Para Pues como si ella fuera La dirigente De ahí Como el papel El entrenador Se acabó Se acabó Se acabó el entrenamiento Te lleva A vos Que ni sé qué Y yo no No entendía Pues a lo que se trataba Y total Eso fue Que ella quería Llevarme a Cuba Que yo juegue también Profesionalmente Y ya se acabó Sí, sí Entonces Ese es La verdad Un poquito De mi historia Que casi Como mi compañera Terminé hablando Solo yo Pero Pero qué bonito Qué bonito Muchas gracias Nos falta Pero nos falta El mensaje No, no El mensaje De Silvia Nos falta Si yo no estaba En contra Tú Y yo no estaba En contra Tú Y decía Que nos falta Silvia Por favor Por favor No es eso Y verás que Silvia No podía comer chuleta Porque no más No comiste Es que Es que es lindo No Dejo que Tefa O sea Se exprese Ya me he escuchado Veinte veces Porque es lindo De escuchar Y que la gente Que nos ve atrás Siga un poquito Como ejemplo De que De haber sido Tan Negada Desde el comienzo De que no Y no Y llegar a ser La mejor jugadora Del Ecuador En voleibol Mejor líbero Del país Entonces yo creo Que es digno De admirar Y lujo De que estamos Formando equipo Con ellos Para mí Es un gran respeto Y orgullo Y también En ecuaboli Quedamos campeonas Nacionalmente Dos veces O tres veces Y quedó Dos veces Como mejor jugadora También en ecuaboli Y creo que Dino de admirar También Mi mensaje Bueno De que Bueno Mi abuelita Que en paz descanse Siempre decía Mi amor Levántate Y duerme con Dios Y yo creo que Eso es la pieza fundamental Para que a uno Le vaya bien En la vida Y es Lo que siempre tenemos Que Así nos salga una cosa mal Y volverla a intentar Volverla a intentar Y nos caemos Nos volvemos a levantar Y seguimos ahí Seguimos ahí Porque las cosas Que son Llevadas por el bien Siempre van a Abrir puertas Donde sea Así Dios A veces nos cierran Las pequeñas puertas Pero nos abren Las tremendas ventanas También Entonces yo creo que Con Dios Siempre todo nos va a ir bien Así que Seguien Primero en Dios Den gracias Por todo lo que tienen Así Sea poquito Pero es mucho Porque las personas No lo tienen Y que Practiquen el ecobol Si les gusta Es un deporte muy sano No hay contacto Bueno aparte Entre los jugadores ¿No? De los compañeros Pero De ahí es un deporte Muy lindo Así que Practiquen ese lindo deporte Es que yo creo que Si no se discuten Un partido La verdad Dependiendo un poquito De este caso Yo creo que si no No discutimos O sea Hablando así Pues vulgarmente ¿Cómo? Si yo quiero el bien No es que quiero Digamos perder O sea O quiero que no surja Entonces yo creo que Vamos Pero párate ahí O cosas así Y hay poca gente Que sí entiende eso Porque juega ecobol Y yo que sé Y dice Ay hombre Eso ya es parte del juego Y cosas así Entonces Recargando eso Que no Yo no lo veo mal O sea Claro que ya Faltamos el respeto Es otra cosa Pero sí Eso es lo que puedo decir Chévere chicas La verdad que Después de conoceros Un poquito más Para mí un honor Recalcores A tenerlas aquí En mi casa Espero que Dios Les bendiga mucho Que sigan adelante Que exploten todo Su potencial Porque creo que Todavía tienen Mucha trayectoria Y mucho por dar Así que metan Liñique Y de verdad Gracias por estar aquí Eso ha sido todo Muchas gracias Por acompañarnos Y gracias por creer Hasta este momento De vida Gracias 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 chicas Nos tuvo Beyes Bye Gracias